Yadira Carrillo se ha convertido en la protagonista de una serie de chismes y rumores, de acuerdo con los cuales Televisa se habría acercado a ella, para ofrecerle un contrato millonario a cambio de que acepte volver a la televisora, para protagonizar una nueva telenovela. Desde julio Yadira está pasando por una situación sumamente compleja pues, como ella misma lo ha dicho, luego de que las autoridades detuvieron a Juan Collado, la economía de su familia se ha visto sumamente afectada. De acuerdo con las propias declaraciones de la actriz, su situación es tan mala en la actualidad que no tiene dinero suficiente, para comprar el alimento de sus mascotas. Diversos medios han señalado, que desde hace varios años tanto Televisa como Televisión Azteca han buscado a Yadira, para que regrese a la televisión, pero que ella había rechazado todas las ofertas que le realizaron. Se dice que, en las últimas semanas, los ejecutivos de las más grandes televisoras de nuestro país, comenzaron a acercarse nuevamente a Yadira, solo que en esta ocasión le estarían ofreciendo contratos de varios millones de pesos. Según estas versiones, Televisa y Televisión Azteca, desean que Yadira protagonice un nuevo melodrama pues, debido a los problemas de su marido, su nombre ha ganado mucha popularidad. Asimismo, diversos medios señalan que Televisa sería la empresa que más acercamientos ha tenido con Yadira, y que, incluso, le habría ofrecido un enorme contrato a cambio de que acceda a actuar en una serie que cuente los últimos años de su vida. Si esto resultara cierto, en algún momento, podríamos ver en La Señal de las Estrellas el más reciente drama de la vida de Yadira, así como algunos detalles de su relación con Juan Collado. Hasta el momento, toda esta información es únicamente un rumor, pues la actriz no ha dado señales de su posible regreso al mundo de la televisión. ¿Qué opinas? ¿Crees que Yadira Carrillo podría protagonizar su propia bioserie? ¿Qué crees que haga falta? ¿Para que la esposa de Juan Collado abandone su exilio y regrese a la pantalla chica? ¡Suscríbete al canal!